Es el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de las letras castellanas y sus obras cumbres son Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.